Fue verde, dejo en el abisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, fugió sus heridas, las cargó en sus brazos y al medir volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse, hay una jovenca que rumba andaba con el alma rota. La encontró en los callados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por las montañas a buscar el mar. Y cuando las hallan, las traen al camino, al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor. Si tú eres un alma que sufre de angustia y sentido. Son en el cual, en cien hogares, solta y con nuevas nuevas, de grande y de gozo. Es el Evangelio que salva y que rime, que te da la luz. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aunque en esta vida no tenga riqueza. Sé que allá en la gloria tengo a mi canción, no al alma perdida. Entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Pero Dios le bendiga mucho a la hermana Y canta muy bonito hermana Y pues Dios lo bendiga Y agradecemos a los de la funeraria La funeraria de San José Que Dios lo bendiga y los guarde Por los servicios y por las atenciones Y por todo lo que han hecho con nosotros también Así que hermanos, la funeraria se va a encargar De decir lo que sigue Las personas ya van a hacer lo que sigue También después de las palabras de la funeraria Amén Damas y caballeros Esto concluye los servicios de la señora caballero De parte de toda la familia Les queremos dar las gracias a todos ustedes Que pudieron acompañarnos el día de ayer Y también aquí el día de hoy Aquí en el cementerio Queremos tener en nuestras sinceras condolencias A cada uno de ustedes Amistades, familiares Su señor esposo, sus hijos Hermanos, hermanas Nietos Sinceras condolencias de parte de todos nosotros Aquí en la funeraria de San José Queremos dar las gracias también a nuestro pastor Que nos brindamos palabras de aliento también Muchas gracias El personal del cementerio No viene a descender a mi caballero Hasta que todos hayamos abandonado la área Usualmente ya estos momentos Los usamos para que familiares y amigos Se despidan de la familia inmediata Pasen y les den el pésame Y ya entonces podemos proceder a nuestros coches Ya que el servicio de mi caballero Aquí ha terminado Una vez más A todos ustedes Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Aquellos de nosotros O de ustedes Que tengamos la costumbre De depositar un puño de tierra Sobre la fosa De nuestros enfermeros Lo pueden ir haciendo Ahorita que se vayan despidiendo De la familia Aquí tenemos un poco de arena Para que ustedes puedan ir pasando Y depositar ese puño de tierra También lo que voy a hacer ahorita Como símbolo de despedida Voy a pedir a nuestros portadores Que vayan pasando Aquellos de ustedes Y que depositen su clavela aquí Sobre el ataúd de mi caballero Lo pueden depositar también en su poza Esto lo hacemos en forma de despedido Hacia ella Pueden ir pasando ustedes caballeros Paz de la familia Cercano, lejano Gracias por todo Gracias por habernos acompañado Si hay alguien de ustedes Que guste dar unas palabras Que guste dar un pensamiento Este sería el momento para hacerlo Si hay alguien de ustedes Que gustaría decir algo ¿Verdad? Este es el momento para poder hacerlo Que ustedes les hagan hacerlo Pues yo Yo era O soy La cuñada de ella ¿Verdad? Para mí Esta mujer fue una Grande mujer La conocí La visité en Juárez Y para mí fue Lo máximo Muchas gracias Muchas gracias Hijo Los quiero Los adoro Con todo mi corazón Ustedes lo saben A todos A todos Gracias Y se nos va una Una cosa linda Una cosa preciosa La cual yo adoraba La adoraba Con todo mi corazón Que para mí fue Como mi madre Me aconsejaba Me regañaba Yo la quería mucho Yo la quería mucho Los adoro Cuídense Cuídense Pónganse bien Sigan adelante Aunque vaya no es fe Sigan adelante Luchen Quiéranse Y déjense de problemas Déjense de todo Lo que Sientan en sus corazones Perdónense unos a los otros Perdonen Y sigan adelante En la palabra de Dios Que se lo están haciendo hasta ahorita Amén Amén Gracias por toda su atención Amén Es lo que yo les puedo decir Amén Gracias Gracias ¿Alguien más Te invito a dar unas palabras? Tómate Yo les doy gracias a todos Por estar con nosotros Amén Con la familia Este Muchas gracias por parte De mi padre Que no puede estar acá Con nosotros Por cuestiones Migratorias Amén Pero Este Él está por medio De un video Ahorita Digo ahí Que no puede tener Pues Él me decía Ve tu hijo Yo no puedo hacer nada No puedo estar acá Ve a ver a tu abuela De hacer esto De hacer que Y yo siempre trataba De procurar Su mandato A ir a ver a mi abuela Y por parte de esto Darle un mensaje A la señora Y mi abuela Y pues Les pido sus oraciones Por él Que está solo No abordeas Tiene la familia Y Cristo Pero él está solo En su familia Terrenal Y Pues sigan orando Por él Que está su Ahorita Y yo lo amo Amén Me encanta A uno de ustedes También los quiero mucho Y espero que procuremos Desperar un mensaje Messenger Un WhatsApp Lo que sea Pero desperdía Un hola Porque cuando estamos En estos momentos Nos arrepentimos De lo que nos hacemos Arrepentimos De no vernos Arrepentimos De no hablarnos Arrepentimos De coraje Que le tenemos A la persona Como dijo mi tía Perdonémonos Nosotros a otros Amémonos de corazón Porque es un mandato De nuestros hijos Que nos amemos En el amor de Cristo Somos y familia Somos una familia Que ahorita Que estamos mañana Quién sabe Y que triste Porque no nos podamos Gozar como familia No estamos ahí Entonces Porque estamos Porque no rígimos ¿Hay alguien más Que viste a dar Unas palabras? Gracias Gracias a todos Que yo lo bendiga Menci Este Que ahorita Siempre nos han cuidado A todos Como no Nunca nos deseo No nada No nada No nada No That is good She lived a long life She's seen a lot of things I love you and I love everybody. I'm sorry for everything. I love you. Thank you. First of all, I want to thank you to all the family and everyone who visited my grandmother in the last few moments, because what she wanted was her family, and I tell you that she had a heart for everyone. As she told me, she is in our hearts, and I know that she was able to see me because she saw me in the last few moments. And every one who saw me in the last few moments, she didn't want to see me. There is another person in our world who can say that she has a heart. 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 a todos los que me quedan allí, pero todos los queríamos. Y ella lo sabía, porque le digo que sus hijos fueron unos hijos muy bonitos, porque yo tuve la experiencia de estar en una rehabilitación, y no es un lugar bonito. Ella se murió contenta con su familia, y para ella la familia era lo más importante. Por eso le digo a todos, no se ha ido. Como dijo Neno, está en nuestro corazón, y mientras nuestro corazón no la dejes de recordar, ella está ahí con nosotros. Nename. Y le quiero mucho, ¿verdad? Gracias por sus palabras. Gracias. Una vez más, damas y caballeros, esto concluye los servicios de mis caballeros. Una vez más, gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de ayer, y claro, el día de hoy aquí en el cementerio. Entonces, los compañeros que ahorita vienen a descender a mis caballeros, ahorita que ya nos habíamos desprendido de la máquina, no hay frisaduras, pero es que en su momento, si es para despedir. Con el permiso de ustedes, nos vamos a retirar. Una vez más, si aparte de la funerera, es que no conseguimos tenerlos a ponerles a cabo de ustedes. Permiso. Gracias. 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 Gracias.